Hey, ¿tiene flash? Sí, sí, trae flash. Vamos con las escaleras. Pero ya no vientes nomadas. Güey, si viene la plata en casa. Pues decíamos que estamos haciendo un trabajo en la escuela. Sí. Ah, sí. La misma escuela, todos. Cetis. Todos Cetis. Güey, algo sé, porque esas madres... Me caen. Se llaman caen y se... ¿Iban a subir o no? Pues sí, entonces Gonzalo está... Parando la fila. Se movió. ¡Ay, güey! Huele como a... A su peco. ¡Cabrón! ¡Cabrón, Sam! Esta vez... Pendejo. Por eso me puse esta cochinada. No, 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 no.